Plebes, es sábado, es sábado de limpieza, moviendo los cajones, en los cuales yo guardo juguetes, me encontré esta maravilla, lo que hay aquí adentro pues ya sabes que es, porque está en el titulón, y este video va a estar grabado diferente, pues así se me dio la gana Les voy a enseñar mi colección de tazos, tazos 3, miren plebes, estos son los rebotazos mentados, yo me acuerdo haber jugado con ellos, me acuerdo más de estos tazos que de los otros pero, o sea, si me acuerdo del tiempo que estuvo la colección como en tiendas y así, ay, la cama está extendida Vamos a verlos, watchen, Brodon, The Otsis, Alakazam, Cayogre, Ludicolo, estos me faltan, no, no tengo la colección completa la última vez que saqué cuentas me faltaban como 50, son demasiados, eran 300 y feria, aquí en la pantalla les voy a estar poniendo cuantos tazos eran, el año en que salieron, que ya según yo, tienen más de 15 años, 10 años, 15 años, yo tengo 16 años viviendo aquí en Culiacán y tenía poquito de haber llegado, me falta Jessy, que me acuerdo que estaba así, creo que otro que también estaba en rebotazo era Rayquaza después los tengo por orden, o sea, aquí atrás tengo del tazo 7, 5, 4, 3, o sea, del 3, el 29, me hacen falta muchos rebotazos estoy cayendo en vez de fierro, les decíamos aquí, están unos poquitos oxidados, tengo muchos de estos tazos plebes, ve, o sea, watchen, aquí están los repetidos watchen hay tazos como este que no se ven todavía tengo tazos que sí se alcanzan a diferenciar, tengo aquí repetidos de otros, como este, este todavía está entero estos son los que tenían como una textura, porque había unos que tenían textura, parece que estos, no, estos son los de fierro normal una pasada de los que eran, este era mi tiro, yo me acuerdo que este era mi tiro pues están los silver, 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 silver estos están más fellones, se hicieron más fellones obviamente, que si yo me topo este tazo más nuevo lo voy a comprar y lo voy a guardar, pues si voy a, este lo voy a poner en los repetidos, por atrás se nota más lo oxidado es una colección que está en progreso plebes, la verdad, o sea estoy, todavía estoy terminándola no está terminada, pues estaban estos, ¿cómo se llamaban? ay, el absol vayan a ver el video que subí plebes de los, de los wicked cool toys el video pasado aquí va a estar el, 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 el hacia arriba está Chansey, Raticate Seiser Skitty de mis pokémones favoritos de la tercera generación este es Glass estos se llaman Glass ay, entonces los de arriba, ¿cómo se llaman? Láser los Glass aquí hay otros dos Glass y estos son los de fierro que tenían que tenían como textura de hecho ahí se aprecia están los iniciales de la, de la primera generación Celebi Dragonite vean este todo, todo vean al Heracross todo oxidado pero es el mejor Heracross que tenía en los en los tazos este también ocupa uno nuevo este también lo llegué a usar de tiro los Prismatic vean, estaban bonitos eran muy buenos tazos los que sacaban antes ¿quién es este? Glass toys a estos eran los que evolucionaban vean, aquí está el Eevee, ¿no? y acá atrás está Flareon este tiene a Pikachu por atrás en el otro tiene a H en el otro a Pikachu aquí hay otro Eevee después siguen los Classic los clásicos los tazos normales ahí están los que yo tengo me hacen falta un montón aquí están los Shiny estaban bonitos pero estos se pelaban tengo muchos de los repetidos que se pelan que se les cayó como la calca de arriba aquí hay más Togepi Hirachi Dragonair y después siguen unos de mis tazos favoritos que son estos que tenían peluchito vean creo que estos los tengo todos Azuril Pikachu Mookin Horsea Saido Out Digle Minion y Plus eran los últimos según yo estos sí los tengo todos más Classic pero aquí salen todos los que tengo ahí los pueden ir pausando el video y ver ¿cuáles de estos son los que salían en la rocaleta? estos últimos estos que vienen como divididos en dos eran tazos de rocaleta ahí dice rocaleta en grande el Mew para abajo Mew, Pikachu del Cati vean del Cati oye ese Farfish está bien mal y acá están los iniciales de joven que es mi generación pues creo que este va a ser un video corto esta colección me la cedieron a mí me la regalaron yo no la conseguí en ningún lado yo no la compré a mí me la dio una persona a mí me la dio un amigo me dijo oye creo tengo esto un día que fuimos a jugar cartas y tú lo vas a apreciar más que yo y me lo dio venían separados los metálicos los silver los venían varias bolsitas de de helado ten en cuenta loco no voy a decir tu nombre pero ten en cuenta que la tengo muy cuidada la tengo muy valorada es de mis colecciones más apreciadas por muchas cosas porque son los tazos de mi generación de la tercera generación que fueron con la que yo crecí tiene muchos tazos pero quisiera buscar otra forma de grabar el video este porque es un libro pues ustedes pónganme aquí abajo si quieren pues que les enseñe los tazos y no pues no hay ningún pedo tampoco es como que lo quiera hacer ahorita obviamente quiero pero y lo voy a hacer me va si no escriben denle like también aquí es donde va a aparecer la madre esta del que pongo para que le den like y que todos se ignoran ahí va a aparecer me voy a despedir adiós cuídense nos vemos en el siguiente video la siguiente semana lo más seguro chau 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 Gracias.